Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya, hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de la segunda temporada del patrón del mal, Pablo Escobar, no te lo pierdas, pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido, no te lo pierdas. Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, se sabe algo de una segunda temporada de Pablo Escobar, el patrón del mal, renueva Pablo Escobar, el patrón del mal, por una segunda temporada, veremos el estreno de Pablo Escobar, el patrón del mal 2. Si estás encantado, Pablo Escobar, el patrón del mal, lo que es natural, si conocemos los grandes actores y los últimos capítulos, por lo que te estarás cuestionando sin cesar, si Pablo Escobar, el patrón del mal, ha renovado por una segunda temporada, por mucho que nos duela, la han cancelado definitivamente, pero Pablo Escobar, el patrón del mal, es una serie que le ha gustado a muchos incondicionales de los géneros del crimen y el drama. Habiéndose lanzado en el 2012, la versión libre del libro La parábola de Pablo, describe la vida del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria. Desde su infancia, el uso de la violencia indiscriminada lo convirtió en el narcotraficante más temible y sanguinario de los finales del siglo XX. Llegó incluso a desestabilizar el gobierno colombiano, hasta el punto de ser el criminal más buscado a nivel mundial. Pues la serie nos acerca a uno de los sobresalientes elenco de este siglo, Andrés Parra, Angie Cepeda, Vicky Hernández, Nicolás Montero, Marcela Gallego, Ernesto Benjamín, dando vida a los personajes de Pablo Emilio Escobar Gaviria, Regina Parejo, Doña Elenia de Escobar, Luis Carlos Galán Sarmiento, Gloria Pachón de Galán y Rodrigo Lara Bonilla, respectivamente. La serie está disponible para visualizar en las siguientes plataformas como Netflix, pues ahora tenemos rumores de que podría anunciar el estreno y la fecha de lanzamiento de la temporada 2 en las semanas que vienen. En caso de que confirmarse el lanzamiento, será probablemente primero en Netflix, pues así que te recomendamos que esté muy al tanto de las novedades, porque vamos a actualizar. Nada más se sepa, habrá en el futuro una segunda temporada de esta serie, o finalmente no. Se reconoce algo de la fecha de estreno de la segunda temporada de esta serie, de haber estreno, sería en Netflix, o será allá en otras plataformas. Todo esto estará por verse muy pronto, ya que las informaciones definitivas es de que habrá una segunda temporada del Patrón del Mal, donde se estará estrenando en este año 2021. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos!